Con el loco Pacaniel, Pepino y el loco Juan Tito y el chueco Ramón y el perro Santillán Solimos con la intención de ir a un malo guagulero A beneficio de un reo que siempre me ganará En el voto y acusado por asunto de choral Que va a ser, el hombre es de buena familia Pero tiene una costumbre fea, con el chenita de vacina Algo fue por la bebida, fui con Tito y el perro Que ya estaba medio bonito de la curva que tenía Pero allí encontré una crina chupando que daba gusto Estaba el encarrado gusto, gatillo, corto, potranca Y el sordo tenía una traja que de verlo a la basura Siempre botracho el hombre quedaba herido Y pensé que nació una serenicia Últimamente divinas, establas de bendieta Con las placas pañoletas, la paja brava en la china De chota la golondrina, la mechera encarnación La gorda del corralón, su arita de la cordeada Y la garela de puñalas y la barba en la calle Se vino toda la quema Se vino toda la quema En el baile mita y ponga Que era brava, la regrada Y en que corte sin pedrada Se mandaba la mironga Un ladrón y media conga Bailando con un chabón Le dio al loco un pillatón Propiamente en el cuanete Si Santillano se mece El loco, el loco le da un pillo Qué bárbaro Pisarle el cuanete al loco Que tiene un cuanete que parece una pizza Pero el chabón muy careta Al loco le dio un sopapo Callo el loco como un sapo Haciendo sonar la quema Haciendo sonar la queta Intervino pañoleta Para guiar la cuestión El chabón para un rincón Se la quería tomar Se la quería tomar Pero lo hizo sonar De un toque a su pantalón Pero el chabón muy careta Al loco le dio un toque a su pantalón Toda la gente corría Toda la gente corría Quedó la casa Venada Pa' terminar la venada Yo No, ese no Yo me llevo un bandoneo Con el piloto pancá Y el loco, el loco La gente va a luchar Con el piloto pancá Y el loco, el loco La gente va a luchar